Comenzamos ya con los temas de la noche. México y Estados Unidos anunciaron ayer un entendimiento comercial que puso fin a 18 meses de especulación sobre el futuro de la relación comercial entre ambos países. El presidente Enrique Peña Nieto y el presidente Donald Trump celebraron lo alcanzado. Y como te comentamos ayer aquí en Foro Global, Trump puso a Canadá en la difícil situación de sumarse a lo acordado o de plano quedarse fuera. De hecho, Trump ya no quiere que la relación comercial entre los tres países se llame Tratado Libre Comercio de América del Norte o North American Free Trade Agreement, NAFTA, por sus siglas en inglés. El mandatario estadounidense siempre ha dicho que prefiere acuerdos bilaterales, uno con México y uno con Estados Unidos. Aún así, el acuerdo logrado ayer dista todavía mucho de formalizarse. El periodista Fernando Rodríguez nos explica por qué en el siguiente material. El compromiso alcanzado este lunes entre México y Estados Unidos en el marco de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte está lejos de formalizarse. Para lograrlo, se debe convencer a Canadá de usar este compromiso como base para renegociar el tratado. Canadá dejó las negociaciones a mediados de julio por diversos motivos. Mientras que los negociadores estadounidenses dijeron que no estaban lo suficientemente comprometidos, Canadá aseguró que prefería que primero México y Estados Unidos resolvieran sus diferencias sobre la industria automotriz. En el compromiso de lunes, México y Estados Unidos convinieron que el 75% de cada vehículo que se vende en Estados Unidos debe producirse en alguno de los dos países. Actualmente, la cifra es del 63%. Además, hasta el 45% de la manufactura de cada vehículo debe realizarse por trabajadores con un salario mínimo de 16 dólares la hora. Ambos socios también acortaron una cláusula que obliga a revisar el tratado cada seis años. Si no se renegocie en ese plazo, el acuerdo terminará en 10 años a partir de entonces. Esta es una variación de una exigencia de Trump que buscaba que el acuerdo se terminara automáticamente en cinco años. Canadá consideraba que esa medida era innecesaria, pero no se ha pronunciado sobre este cambio en específico. Los equipos negociadores de Estados Unidos y México esperan obtener el apoyo de Canadá a más tardar este viernes. La fecha busca cumplir con el plazo de 90 días que tiene Trump para informar al Congreso de su país de que ha logrado un acuerdo con sus socios. El plazo se cumple el próximo 29 de noviembre, dos días antes de que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, abandone el cargo y de que el Congreso estadounidense entre en receso. Antes de esa fecha, el legislativo deberá decidir si autoriza los cambios al acuerdo comercial entre los tres países. El representante de Estados Unidos en las negociaciones, Robert Leihiser, dijo que su gobierno enviará este mismo viernes al Congreso una propuesta de acuerdo bilateral con México para que sea aprobada antes del 29 de noviembre. Aunque el gobierno mexicano ha insistido en que el acuerdo debe contar con la firma de los tres países, el canciller Luis Videgaray dijo el 27 de agosto que, si Canadá no se suma, de todos modos habrá acuerdo bilateral con Estados Unidos. Sin embargo, en esta fase no sería viable. En 2017, Trump se acogió a la Ley de Prioridades Comerciales para aprobar reformas al Telecán y lograr un acuerdo siempre que incluyera a los tres países. Si Trump quiere firmar un acuerdo solo con México, deberá enviar una nueva notificación al Congreso, que a su vez lo discutirá antes de votarlo. Este proceso puede demorar medio año. En declaraciones a la agencia AFP, el vocero de la cancillería canadiense, Adam Osten, dijo que su país solo respaldará un acuerdo que les beneficie. El principal desacuerdo entre Canadá y Estados Unidos son los aranceles a la leche. El comercio de este producto entre ambos no está incluido en el Telecán y en el último año Trump ha exigido a la administración de Justin Trudeau que elimine los aranceles a la leche estadounidense. Canadá se opone porque perjudicaría su industria agrícola. Por ahora, la canciller canadiense, Chrystia Freeland, llegó a Washington para sumarse por primera vez en dos meses a unas negociaciones que sus socios esperan concluir en cuatro días. Para Foro Global, Fernando Rodríguez. En efecto, todavía falta mucho por conocer los detalles de qué fue lo que alcanzaron ayer ese acuerdo o ese entendimiento entre los gobiernos de México y Estados Unidos. Y ya se encuentra allá en Washington DC la canciller canadiense, Chrystia Freeland, quien va a tratar de subir a Canadá también este acuerdo para que vuelva a ser trilateral. Vamos a dar seguimiento en Foro Global a lo que ocurra en las próximas semanas que van a ser importantísimas para el desarrollo de la relación trilateral entre los tres países norteamericanos.